¡Nunca te vamos a olvidar, pa! ¡Ale! ¡Apá! Me pasé toda la vida contestándote todo lo que me decías y hoy... Hoy no sé qué decirte, apá. Pero es que... Esa fue nuestra forma de querernos. Nos queríamos tú y yo, apá. Y yo sé que tú me amabas. Por más que... que fueras. Y ahora te voy a extrañar. No voy a tener con quién discutir. ¿Quién sabe cuántas madres habrán pasado por lo mismo que yo? Y no, mini, patria, efili, espíritu santo. Ven. Otra vez en Sinaloa, la gente se encuentra triste. Porque ha caído un gran jefe de la mafia respetado. El gran cartel tan famoso, por muchos muy codiciado. Él fue el señor de los cielos, un arco muy poderoso, que de Colombia traía, la droga que repartía, de Chihuahua a Sinaloa, por toneladas vendía. Ahora señores se sabe, que lo operaron del rostro, y le quitaron la grasa, porque deseaba ser otro. Pero le pegó un ataque, y no se abrieron sus ojos. Rocas y carros del año, llegaron hasta la finca, cientos de hermosas coronas, mandaron a su recinto, para despedir al capo, del mero guamuchilito. Amado Carrillo Fuentes, muchos te están recordando. Otros deseaban tu muerte, para quedar con el mando, de todos tus aeropuertos, y así seguir gobernando. El controlaba los buenos, se cosecha de todo, hasta el pobre se hace rico. Porque lo que no saben, es que las verdaderas leyendas, nunca mueren. Ya empieza la guerra. Escucharon ustedes, fue la purita verdad, solo hay un dios en los cielos, y es el que lo ha de juzgar.